¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy... Y sí, otra vez estamos aquí de vuelta con las revisadas que tenemos pendientes. Ya habrán visto la de Tripticon, si no, pues véala. Muy bonita. Ahí también para que se den una vuelta hay que vean qué onda con Tripticon, pero ahorita no nos atañe a Tripticon. Ahorita queremos que vean a este muchachón que llegó un día tatuado y su mamá lo regañó. Si es que tiene mamá, pero no creo que tenga mamá. Y también llegó a trabajar así y lo corrieron. Bueno, en fin, este es de la clase deluxe de la película Revenge of the Fallen. ¿Sí? ¿De Revenge of the Fallen? Creo que sí, la producción es este de Revenge of the Fallen. Sí. Hechices que tenemos, si no, ahorita lo van a ver que... Pues en el título de mí veo que la riego, iba a decir otra grosería asquerosa. Que empieza con C y termina con A. Pues bueno, se trata nada más y nada menos que Starscream tamaño deluxe. Con sus armitas. Miren nada más qué bonito. Es la primera aproximación que tenemos de Starscream en un tamaño deluxe. Y la verdad muy padre. Muy bonito. Yo cuando lo vi, pues ya tiene su tiempo, ¿verdad? Cuando salió este... Pues en internet las imágenes, pues yo lo necesitaba. De hecho, me lo pedían para entrar a trabajar. Si no, pues no podía entrar a trabajar. Y no es de Revenge of the Fallen, soy un imbécil, perdón. Es de Dark of the Moon. Sí. Sí, es de Dark of the Moon. No, sí es de Revenge of the Fallen. Ah, no les digo que... Gracias por pasarme malos datos aquí en el guión. Gracias. Trae sus armitas Mektech que vamos a analizar enseguida. Ustedes disculparán, pero pues mi producción era un poco drogada hoy. Las armas Mektech 7321 se caracterizaban porque pues tienen un mecanismo. Vamos a alejarnos un poquitín. De acción y se combinaban. La arma de Starcream es muy interesante porque... Aquí obviamente le separamos para acá. Y queremos mantenerla así. ¡Oh, diablo! Se vuelve a regresar a su lugar. ¿Qué podemos hacer? No sean tontos, amigos. Póngale la otra parte. En el otro puerto. Y se mantiene así. Y tenemos esta especie como de espada cibernética. Cibernética y con símbolos. Ahí se hay cibertroneando. Ahí se alcanza a ver ahí como... Como por acá. Y o sea... Pues la verdad es que se tapaba de esta arma. Bueno, por ahorita la necesitamos. Vamos a pasar a ver... A pasar a transformar a Starcream. Como dicen ustedes. Vamos a alejarnos un poquito. Bueno, vamos a ver primero la figura. Bien, no más. O sea, tiene toda la esencia de los tatuajes. Muy, muy acercada. No les voy a decir que está igual al molde. Que es el tabio líder. Pero pues es una buena aproximación. La verdad, a mí sí me gustó. Las... Estas aletas de acá. Pues llegan hasta un tope. Lo cual es excelente. Muy bien. Veanlo nada más. Qué padres tatuajes, la verdad. Y pues por debajo. Pues ahora sí que no vemos nada del robot. Lo vemos así. Es una buena... Buena parte de ello. Entonces lo que primero vamos a hacer. Para transformarlo. Vamos a batir las aletas para abajo. Vamos a agarrar... Todo esto. Pues esta parte que viene toda ensamblada. La separamos. Las alas... Suben. Ahí podemos ver. Bien, van subiendo. Ahí está subida. Nada más que siempre tiene una ala más apretada que la otra. Vamos a aflojarlas. Esta va hacia arriba. Muy bien. Y esta parte de abajo lo que vamos a hacer es... Vamos a... A subir estas alitas para que no nos... Vamos a levantar esto. Subir esto para que no nos estore. Bajamos estas patitas. Las sacamos de los lados porque vienen perfectamente abatidas. Muy bien. Las llantas y telenterrizaje pues se van a convertir en su tacaón porque si no se va de nalgas. Le ponemos otro tacaón, su talón. Le bajamos sus piecitos que son... Así que es el famosísimo pies de cabra. Ahí está. Nos acomodamos. Y ya acabamos. No. Vamos a bajar estas partes de acá. Las manitas. Las sacamos así. Porque estas son las manitas, amigos. Subimos los hombros. Que estas maneras aparecen como si fuera otro... Pues no sé, está muy padre este esculpido. No sé que quiera tratar de aparentar. Pero pues como pueden ver todo el detalle está padrísimo. Subimos el tren de aterrizaje. Subimos esto. Bajamos, bajamos. Aquí abrimos la pelvis. Elvis para adelante. Ya tronó. Ya entró. Y vamos a subir las alitas acá. Con cuidado. Vamos a subir todo esto acá arriba. Esto va a formar el relleno. Para que no se vea hueco del torso. Y vamos a acomodarle bien sus manecitas tantas, chulas. Las típicas manos de Starscream. Muy bonitas. La verdad. Y subimos todas las alitas. Adiós. Ah, sí. Vamos a hacerlo para acá. Vamos a darle chance de que suba. Completamente. Y es así. ¿Cómo? Aquí miren. Está ahí manchado. No había visto que ahí tenía una manchilla. Pero bueno. ¿Cómo? Tenemos a Starscream. Con todo y sus patas de pollo. Con tan controvertidas. Y su cara de quien sabe qué. En tamaño. Deluxe para todos ustedes. En esta bonita revisada. Gracias y aplausos. ¿Cómo no? Vamos a acercarnos. Vamos a verlo. Van a decir. Ay, pues sí. Es que los tabatas van acá. También entiéndanlo. Tiene un poquito de pena. Vamos a acercarnos. Esperen un segundo. Vamos a ver acá. Ahí le están tomándonos las chas. Porque pensé que les tenía de rock. Ahí ya se alcanza a ver todo. Muy bien. Vamos a. Vamos a acercarnos a su carita de Kellogg's. Para que puedan. Nunca han entendido la cara de Starscream. Nunca se la he entendido. No sé. Que tiene cara como de. No es que. Que enfoque. Que verdad. Que desenfocar. Ay. No les digo. Ahí está. Tiene cara de algo. Tiene sus tatuajitas. Ahí le podemos ver su carita. Muy padre. La cabeza. Pues nada más gira así. Y ya. Movilidad. Aquí tienen sus hombros. Vean. La verdad. Es una pieza. Pues muy bastante bien. Mira. Aquí tiene este detallito oculto. Y vamos a como. A sentarlo bien. No sé por qué. Estoy para chica. Está para chica la cámara. Producción. No es tu figura. Gracias. De nada. Ahí está. Vamos a acercarnos más. Hasta donde. Hasta cuando quieras. Y donde quieras. ¿Verdad? ¿Cómo no? Ay. No les digo. Más puras fallas con esto. De veras. Vamos a sacar todo el cuerpo completo. Lo que me llama este detalle. La atención. Que trae sus tatuajes. Y son sus manos. La verdad. Las manos. Están padrísimas. Porque es todo el modelo de mano. De Starscream. Pobrecito. Que nos dejó. Antes de tiempo. Aquí también tiene. Aquí la vetita. Vamos a. Vamos a. ¿Por qué? ¿Por qué está tan brillante producción? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pecado he cometido? Ahí estás. Nos vemos. En sus piecitos. Muy bien. Ahora por detrás. Es por detrás. Se ve así. Sí. Es buen balance del cuerpo y todo. Pues la movilidad. Pues ahora sí. Se mueven sus piernecitas. Se les mueven sus manitas. Las rodillitas. Pues no tiene. Tiene. Para adelante y para atrás. Como de pollito. Las patas. Tomasísimas patas de pollo. Que podemos observar. Que podemos observar ahí. Que no saben si va para adelante o para atrás. Tiene como patas de cabra. Saludo al patas de cabra. Y. Puede. Pues ahora sí que puede sostener ese mejante armón. Lo podemos poner aquí. Y veanlo nada más. Ahora sí. Listo para filetear autobots. Qué óvole papá. Cortando metal con metal. Como no. Un aplauso. Por favor. Veanlo nada más. Sí se ve malo. Bueno. Aquí tiene un poquito de pena. Ahí está. Sí está padre. Si lo pueden conseguir. Pues es la primera interacción de Starscream. En tamaño deluxe. O de lujo. Pues adelante. El único gacho. Pues es que. No es gris plateado. Como lo vimos en la película. Es como un gris más clarito. Ya nos estamos acercando a su cara. No le digan nada. Porque se cisca. ¿Verdad? Por eso ustedes. La cámara brincó en la de Lord Jules. ¿Cómo no? No les digo que Starscream. Tiene la cara más rara que he visto. Veanlo. O sea. Qué cara es esa. Dios mío. Bueno. Yo sigo impactado amigos. Espero que les haya gustado esta revisada. Vamos a. A ver los de lejos. ¿Verdad? Para que lo vean. Bien nomás. Acuérdense que este. En esta línea. Pues los deluxes eran. Pues ya son chiquititos. ¿Verdad? Pues bueno. Aquí tenemos en comparativa con Jazz. O sea. Casi está en modo robot. O sea. Con el que vean. En comparativa de tamaño. Este. Pues qué bonito. La verdad. Y miren. Bueno. Aquí tenemos el. La figura. Legends. De la primera entrega. Pues ahora sí que es un papá e hijo. Es como que si tienes tu papá tatuado. Pues tú lo ves así. No papá. Qué bonito. Qué bonito. La verdad. Bueno ya. Amigos. Si lo pueden. Consígalo. Si no. Disfrútenlo. Para eso estamos aquí. Pídanme las revisiones que ustedes quieran. A ver si tengo las figuras. Este. Suscríbanse al canal. Compártalo. Y. Vamos a dejarnos para dejarlos. Que aprecien este chula. De mono deluxe. Nos vemos en la siguiente. Ahí está. Les van a tomar fotos. Miren. Qué onda. Qué obole. Ahí está. Miren. Vamos a ver si la cuanta. Cámara brincona. ¿Quién pidió cámara brincona? Ahí está. No le digan nada porque se cisca. Ahí nos vemos en la siguiente. Hasta luego.